Temor. Ese es el sentimiento generalizado de varios extranjeros en México, tras una semana del fatal incendio que cobró la vida a 39 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Si permitieron que murieran 39 personas de esa manera, que es una de las muertes más horribles que hay, y que los vieron con una frialdad tan grande y no quisieron salvarlos, no sé qué quedará para muchos de nosotros que estamos en la misma condición de todos. Tras el fatal accidente, entre los migrantes el principal temor es ser capturados por agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, ya que en las instalaciones de ese organismo ocurrió la tragedia. Por ello, decenas de indocumentados se han refugiado en albergues, zonas no permitidas y hasta en edificios abandonados. Todos tenemos temor, muchos nos salimos por temor, estamos inseguros, nosotros queremos seguridad, seguridad, o que nos cumplan con un trabajo, una constancia para poder buscar un trabajo, un mejor empleo, una casa. De igual manera hay plata, tienen plata muchas personas para arrendar casas y no le arriendan casas porque no quieren, el mexicano no quiere nada con el venezolano, con la de Milán. Por eso de esa manera nosotros preferimos agarrar las construcciones que están abandonadas, limpiarlas y vivir en esas construcciones. Justo en uno de esos edificios se han logrado ocultar de los agentes migratorios, y aunque temen ser localizados, su principal miedo no es ese, sino quedarse prácticamente a un paso de llegar a Estados Unidos. Sin recursos, muchos trabajan de lo que pueden, unos limpiando los parabrisas de los automóviles y lavando autos y otros vendiendo dulces. Antes de la noche del 27 de marzo, cuando ese incendio en el centro del INM en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, mató a 39 personas, había incertidumbre entre los migrantes, pero también había esperanza. Además de los fallecidos, el accidente dejó 28 heridos, de los que 24 permanecen hospitalizados y hasta ahora solo 4 fueron dados de alta. En esa estación había casi 70 migrantes.